A la playa vamos a llegar, pero solo va a haber un lugar. Entre los barrotes voy a pasar, pero mi tabla se va a atorar. Primero mi tabla voy a aventar. Ahora yo tampoco puedo entrar. Eso me hace carcajear. Ahora los barrotes voy a doblar, pero tú afuera te vas a quedar. Por la puerta tendré que entrar. Mucho me voy a cansar. Sí, el asiento te he ganado y con una bebida me he refrescado. No, esto sí que me ha enojado. Listo, tu comida ha llegado. No, ahorita no quiero almorzar. Está bien, me tendré que marchar. Este calor me está agotando. Otro día genial está llegando. Hoy me siento muy cansado. De nuevo solo un lugar ha quedado. No, de nuevo me he atorado. Y yo fácilmente he pasado. No, el viento me va a levantar. La silla de nuevo voy a ganar. Creo que a mi amigo debo ayudar. El pobre no puede aterrizar. Tu papalote me debes prestar. Genial, ahora al panda voy a amarrar. Poco a poco te voy a bajar. Y muy bien te voy a alimentar. Mucho ejercicio tienes que hacer. Y más comida te voy a traer. Un día nuevo va a llegar. Por la playa vamos a caminar. Una moto acuática vamos a encontrar. Genial, ahora sí podré ganar. Ahora la competencia ha iniciado. Ahora sí al león le he ganado. A la moto acuática me voy a subir. Esto sí que me va a divertir. Tengo el mejor hermano menor. Claro que no, el mío es mejor. Mi hermano una cuchara puede tomar. El mío su biberón va a sujetar. El mío un cucharón va a agarrar. El mío una botella va a cargar. Genial, mi hermano lo ha logrado. Pero las cosas nos han aventado. Eso sí que me ha dolido. Pero algo se me ha ocurrido. Una carrera voy a preparar. Veremos quién va a ganar. Los carritos he preparado. Y la carrera ha empezado. Mi hermano ahora va ganando. Pero mi hermano te está alcanzando. Mi hermano en la rampa ha saltado. Y la delantera ha tomado. Nuestros hermanos han empatado. Pero otra y ya me ha llegado. Ahora estos aviones vamos a usar. Muy alto mi hermano va a volar. Mi hermano el tuyo le va a ganar. Arriba del árbol va a llegar. Mi hermano es mejor. Debes aceptar. Esos carritos los pueden ayudar. Los carritos vamos a aventar. Y ya no nos vamos a preocupar. ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? Por el barranco vamos cayendo. Ahora un dulce estamos compartiendo. Este espejo voy a colgar. Y este martillo me va a ayudar. ¡Oh, oh! Esto no ha funcionado. Papá estará muy enojado. Si hago esto nadie se va a enterar. ¡Rápido, hermana! Tengo que entrar. La puerta debo cerrar. Ya no puedo aguantar. Hijo, ¿qué ha pasado? Esto yo no lo he causado. Está bien. Aquí está mi alcancía. Esto es lo justo. Yo diría. Sigo sin comprender. El satélite voy a ver. Creo que ya he entendido. Porque el retrete se ha destruido. Por fin papá entenderá. Y así lo me castigará. El retrete se ha destruido. Pero mi culpa no ha sido. Ahora te puedo creer. Pero el retrete nuevo se va a caer. ¡Ouch! Me he lastimado. Esto mucho dinero me ha costado. Fija, a la tienda irás. Y un nuevo retrete comprarás. Hermano, gracias por ayudar. Rápido, al baño tengo que entrar. Esta comida es lo mejor. Siempre me pone de buen humor. Solo las salchichas comeré. Los vegetales evitaré. Mira todo lo que he comido. ¿Me das otro plato, padre querido? Más comida te estoy trayendo. Hoy sí que estás comiendo. Y este desastre, ¿quién lo ha causado? Creo que sé quién lo ha provocado. Las salchichas están volando. Esta salchicha iré almorzando. Más salchichas quiero devorar. Aquí más salchichas voy a encontrar. Uno, dos, tres. Me las estoy acabando. Estas salchichas me están encantando. Los vegetales necesitas comer. En mi panza nada va a caber. Algo genial voy a idear para que la comida se pueda acabar. Esta máquina llenaré. Y una salchicha de vegetales haré. Muchas salchichas haremos. Mucha diversión tendremos. El monte se va agrandando. Y deliciosas están quedando. La hora de la prueba ha llegado. Estas salchichas me han encantado. Son las mejores que he probado. Esta barda estamos pintando. Y bastante bien nos está quedando. Pero algo inesperado va a suceder. Ahora no puedo ver. Algo en la cabeza me ha caído. ¡Auch! Eso sí que ha dolido. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, oh! Esto no me está gustando. A los zombies estoy observando. Esto me está asustando. Creo que una trampa le pondré. Ahora al granero volveré. Por todo el granero voy a buscar. Mi pistola de burbujas voy a encontrar. ¡Genial! A los zombies estoy disparando. Pronto se van a ir volando. Muy tranquilo. Estoy pescando. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! La burbuja se ha quebrado. En el agua los zombies se han quedado. ¿Por qué los has atacado? Perdón. Estoy muy avergonzado. ¡Ah! Ahora hay que escapar. Un gran monstruo va a llegar. Bajo el agua vamos manejando. La pared estamos atravesando. Pero ahora vamos cayendo. Esto me está sorprendiendo. El paracaídas hemos activado. Ya no estés preocupado. Nuestro paracaídas se ha destrozado. Ahora estoy muy asustado. Este botón tengo que apretar. Y vamos a empezar a rebotar. Un árbol de cristal hemos encontrado. Sin querer lo hemos quebrado. Las llantas se nos han ponchado. Y un orco enojado ha llegado. ¿Qué es lo que ha pasado? Mi pequeño árbol se ha destrozado. Esto sí que me ha enfurecido. La culpa de ustedes ha sido. Ahora ustedes van a pagar. Por favor, tienes que parar. Este árbol te voy a regalar. Ahora lo puedes agarrar. El árbol me va a interesar. También lo tienes que regar. Ahora el árbol está creciendo. Una de sus frutas estoy comiendo. Creo que el taladro les voy a devolver. Pero ahora no podemos arrancar. No te preocupes. Les voy a ayudar. Hasta luego, amigos. Qué divertido es pintar. Otro marcador voy a necesitar. Marcador con poderes. ¡Grandioso! Yo también quiero ser superpoderoso. Genial. No lo puedo creer. El calor es mi superpoder. Panda, mira lo que puedo crear. En un lago lo voy a transformar. Eso ha sido muy mal educado. Ahora un poco de comida he creado. Solo unas gotas de agua van a quedar. Panda, ¿podrás parar? En hielo la roca se ha transformado. Panda, eres un malvado. La roca se ha destrozado. Y así la pelea ha empezado. Una emergencia ha habido. Vamos a ver qué ha sucedido. ¿Cómo vamos a pasar? El taladro no va a funcionar. Como equipo trabajaremos. Primero hielo, luego vaporaremos. La roca primero congelaremos. Ahora fácilmente la romperemos. Ahora todos han pasado. Gracias por habernos ayudado. A través de la nieve vamos a pasar. Ayuda, por aquí no puedo pasar. Claro, el taladro vamos a sacar. A la cueva ahora vamos a entrar. A nuestro amigo vamos a encontrar. ¿Qué está pasando? Oh no, esto me está preocupando. Una idea se me está ocurriendo. A la motonieve me estoy subiendo. Perfecto, la nieve he quitado. Ahora la cueva he regresado. Genial, el plan va a funcionar. Ahora debemos continuar. Muchas capas vamos a atravesar. Pero por fin vamos a llegar. Este vehículo me va a encantar. ¿Crees que me podrías ayudar? Lo siento, no me quiero arriesgar. Porque eso me va a decepcionar. Ya sé cómo lo podemos solucionar. El triciclo voy a modificar. ¡Qué risa me va a dar! Llego la hora de acelerar. Listo, ahora podremos continuar. La pared vamos a atravesar. Pero algo terrible ha pasado. El combustible se ha acabado. Espera, yo te puedo ayudar. Esta pared voy a perforar. Un gran camino voy a crear. Y ahora con una cuerda te voy a jalar. Por el túnel vamos avanzando. Y a tu casa te estoy regresando. Este ha sido un viaje divertido. Gracias por haberlo traído. A mi hermano voy a extrañar. Supongo que a casa voy a regresar. No, a mi hermano debo recuperar. Pero mi plan no va a funcionar. Ahora algo diferente voy a intentar. Y el agua intento cruzar. Mi pato se ha ponchado. Y en el agua he terminado. Esta garrocha voy a usar. Muy, muy alto voy a saltar. A mi hermano estoy observando. Parece que genial se la está pasando. Esto me está encantando. Felicidades, lo estás logrando. Me he resbalado. Pero la puerta al fin ha bajado. A tu hermano te voy a entregar. Creo que Laura quiere regresar. Pronto nos volveremos a encontrar.